de la Comuna 8. ¿Cuántas personas están afectadas por la falta del servicio de acueducto en la Comuna 8? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Viviana. Son cerca de 13 mil personas de cuatro barrios de la parte alta de la Comuna 8 que carecen del servicio de agua potable. Debido a esto, están programando una movilización para el próximo martes 21 de octubre, la cual llegará al centro administrativo La Alpujarra. Aunque las obras del acueducto se iniciaron desde el 2008 y las promesas de entrega llevan más de un año, no ven muy cerca la llegada del líquido vital. Simplemente un sueño que tenemos intacto es un ideal, un pensamiento y es que a nuestras comunidades debe llegar lo más pronto posible el agua potable. Hoy 13 mil habitantes de la Comuna 8, hoy 3 mil 800 familias no cuentan con este líquido vital para la vida. Simplemente hacemos un llamado, que el agua potable llegue a nuestra comunidad. Conseguir el agua es toda una lucha diaria que incluso ha generado problemas de convivencia. La comunidad de Golondrina le toca bajar desde la parte alta a recoger agua de un tanque de empresas públicas, acá en Llanaditas, y subirla hasta el sector. Han habido niños que se han caído de estos colectivos, precisamente bregando a llevar un tarro de agua para su casa. Por la falta del líquido, esto ya ha generado situaciones de violencia, de agresión contra estas personas que son los fontaneros, que logran llevar el poquito de agua que viene de la quebrada de la Castro. Para exigir una pronta solución, han programado para este martes 21 de octubre una movilización que partirá del Teatro Pablo Tobón Uribe y llegará a la Plaza de la Luz. Por esta situación incluso ya hay acciones jurídicas emprendidas contra las autoridades municipales que han sido fallados a favor de los afectados, pero que según la comunidad han sido incumplidos. Compañeros, sigan ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.